Bienvenidos a otro video más y pues acá presente está mi esposo y pues acá estamos, seguimos acá con los abuelitos y pues acá nos encontramos con la nuera de los abuelitos. Hoy nos llevamos la sorpresa que acá está la nuera, ¿verdad? Y pues ella ahí nos estaba contando su situación y pues decidimos hacerle un video, ¿verdad? Acerca de su nena, dice que la tiene enferma, ¿verdad? Sí, como les comentaba, ¿verdad? Ella fue prematura, nació antes de los siete meses y nació con parálisis en la carita. Es parálisis. Ajá, parálisis facial, mi amigo. Ah, pobrecito. Ay, qué chula. Es bien blanquita, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Es una vez comentaba, ¿verdad? Ella... Es especial también que, no sé, va, solo Dios sabe si ella va a caminar o... Porque a mí me han dicho que es operación o terapia la que me quita a ella porque no camina, si ustedes se dan cuenta. Ah, los piesitos, sí, de veras. Vamos a ver, vamos a ver. Es más este... ¿Qué duele, mamá? ¿Qué duele los piesitos? Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. Santo Dios. No, no puede caminar. Sí. Pues a usted le ha dicho que es operación o... Pues, como me dicen, va, unos doctores me dicen que es operación y otros me dicen que es, este, terapia. Sí, pero el sueldo de mi esposo es un poco, no nos alcanza. Sí, o sea, él es cordillero. Y él, como le digo, va, él nos tiene que mantener a cinco, va, y por el sueldo de él es que no, no hacemos eso, va, porque no nos alcanza. O sea, que no tiene a los abuelos también. Sí. Sí. Ah. Ajá. Él es el que se encarga de nosotros, va. Sí, sí. Sí, es cierto. Sí, pues. Pues ahí, ahí les hacemos el llamado, ¿verdad? Las personas de buen corazón, pues, si desean, pues, si Dios les nace de su corazón, pues, ayudar a esta humilde familia, ¿verdad? La verdad que lo necesitan. Sí, pues, la verdad, pues, mis amigos, la verdad, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Nosotros enfocamos a las personas para que ustedes vean bien cuál es el motivo, va, por qué se les hace el video, como pueden ver ustedes. La nenita, pues, yo no me había fijado realmente que estaba malita de su piecito, yo le miré su cachetillo, pero me da la sorpresa y la pone la madre ahí para que camine, pues, su piecito está como tontidito. Dice ella que unos doctores le han dicho que quiere operación, ¿verdad? Y otros le han dicho que es terapia, pero sí, entonces no sabe perfectamente qué es lo que quiere. Sí, la verdad, como le digo, más o menos sabe qué es lo que ella va a querer, va a hacer terapia. Ya tiene cuatro añitos, dice. Sí, pero ahorita yo digo que si la dejan terapia está a tiempo, porque todavía tiene tiernito los huesos. Sí. El problema es que si la dejan así, así va a quedar la niña. Sí, es cierto. O sea, es lo que va a pasar. Entonces, queridos amigos, ahí les hacemos la atenta invitación. Él quisiera unirse a esta noble causa, pues, pues, se le agradecería mucho, va, para llevarla a una consulta, para que dijeran que de verdad es lo que quiere, va, si quiere operación o si quiere terapia, va, una de las dos cosas. Vea, porque en sí no sabemos muy bien si ella quiere terapia o quiere operación. Ahí, pues, como les digo, amiguitos lindos, pues, yo sé que todos los que lo están viendo en este canal todos son de buen corazón. A veces lo que pasa es que no podemos, como dicen, participar, poner algo, porque no podemos. Y yo entiendo la situación en todos lados está mala, pero bueno, el que pueda, pues, le hago la atenta invitación que lo sonamos, amigos. Por una noble causa, es una niña muy linda, muy linda, tiene derecho la nena a vivir su niñez, va, como cualquier niño, andar corriendo, jugando. Y bueno, con su enfermedad, como ustedes verán, pues, a mí me da no sé qué, va, verla así, pues, porque uno también fue niño, vea. Entonces, lo bonito es que anden corriendo, anden jugando y todo, y verla así, pues, lo llena uno de nostalgia, va. Sí, bien grande, va, va a ser bien grande, va, va a ser grande la nena, gracias a Dios. Pero, amigos, ahí les dejamos esa inquietud a todos ustedes, vea, ahí vamos a dejar el número también, vea, es más 5, más 5, 0, 2, 30, 64, 11, 32, amigos. Por cualquier cosa, ahí pueden ver el video y ahí está el número. Y una pregunta, ¿usted no ha pedido ayuda así, por ejemplo, hacia otros canales o algo así? Pues, sí, pues, como les comentaba, verdad, que sí vino un canal, pero, como les digo yo a ellos, verdad, Dios sabe por qué no... No le vinieron ayudas. No vino ayudas, no sé, verdad, esas bendiciones, no sé. Pero yo espero que ahorita, el que haya visto ese video, yo sé que en un rincón de este mundo, Dios va a tocar corazones para la vida de mi hija y para mi suero. Porque ya es mucho. Sí. Yo confío en Dios que esta vez, Diosito lindo, va a tocar corazones. Así es, claramente, Dios. No lo hagan por mí, a él o por mi hija, porque yo, como dijo él, yo anhelo que ella camine. Una madre, es triste ver a su hija de la hamaca a la cama, a la silla, y tener que nadie le ayude. Pero yo sé que Dios va a tocar corazones en cualquier rincón de este mundo. Así es, primeramente, Dios. Dios es el que toca corazones. Dios nunca lo desampara a uno, la verdad, Dios nunca lo desampara. Y, pues, la verdad, da compasión ver a la nena, verdad, que está bien bonita la nena. Ella, pues, necesita caminar, mover sus piecitos, andar jugando, verdad. Y esperamos en Dios que Dios toque esos corazones y puedan, pues, brindarle la ayuda a ella que tanto necesita, verdad. Que tanto ella anhela de su niña. La verdad que, bueno, si de parte de nosotros, pues, no hay ayuda, pues, así, como ya para eso ya sería ya más grande, verdad, la ayuda. Entonces, vamos a ver este, en otro canal, verdad, vamos a pedir ayuda. Primeramente, Dios. Dios es el que va a dar la respuesta, verdad, Dios es el que va a dar la respuesta y tenga fe en Dios, solo es de pedirle a Dios que todo es a su tiempo. A veces no cuando uno quiere que sean ya las cosas, verdad, todo va, todo va. Ahí sí que Dios lleva las cosas perfectamente. Y él sabe cuándo va a llegar la bendición, él sabe cuándo le van a venir las bendiciones para poder, este, ayudar a su niña, verdad, llevarla a hacer terapias, su operación, verdad. Solo hay que tener fe, la verdad que hay personas que tienen un corazón tan lindo, un corazón tan grande que aprecian a los niños. Y, bueno, estas personas hacen un esfuerzo por ayudar a los niños. La verdad que hacen un gran esfuerzo, sabemos que a ellas, a las personas de por ahí también les cuesta, verdad, ganar su dinero. Todo es un sacrificio, pero Dios multiplica las obras que uno hace, verdad. Dios las multiplica en grande y Dios les va a recompensar, verdad, lo que ustedes hagan por esta madre con su niña. Así es, lindos amigos, pues les hacemos la atenta invitación. Ya dijo mi esposa, bueno, si el canal de nosotros, porque es pequeño, hay que ser muy sincero, es pequeño, pero mi único consejo que le di, pídele a Dios. Y verá que, vamos a ver cómo hacemos para traer otro canal más grande, para que les ayude, pero usted solo tenga fe. Porque la verdad que usted sabe que la fe mueve montañas, verdad. Ya, ese es mi consejo, y esperando en Dios, verdad, que Dios mueva, mueva esos corazones bellos. Así es, porque como le digo, hay mucha gente que sí quiere ayudar, pero no puede, está igual que nosotros, pero los ayuda viendo nuestros videos y reproduciéndolos. Y también les agradecemos de todo corazón. Pero sí, vamos a pedir ayuda, usted no se preocupe, solo espera en Dios, que sea su tiempo. Como usted dice, con su, con su boquita de hijo, pues que, que Dios sabe por qué no le han ayudado. Pero, o solo espere, yo solo le diré eso y verá. Sí, primeramente Dios. Sí, primeramente Dios. Para tener la respuesta, verdad. Así es, amiguitos lindos. Dios nunca lo desampara a uno. Dios conoce los corazones de uno, y entonces él sabe, verdad, lo que usted tanto anhela y lo que usted tanto ha pedido, verdad. Y todo a su tiempo. Él sabe cuándo, cuándo va a mandar las bendiciones para poder, pues, ahí sí que, hacerle terapias a la niña, operarla, llevarla donde un especialista, que él, 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 mire, pues, que es lo que, él diga que es lo que ella, pues, necesita, si en verdad, este, terapias o... O operación, ahí va a decir algo. Así es. Así es. Bueno, pues, se nos olvidó. ¿Cómo se llama? Yo o la nena. ¿Usted? Susana. Susana, ¿y la nena? Sandy. Sandy, Sandy y Susana. Sandy, ella puede hablar. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo se llama, mamá? Susana. Ay, tan chula, Susana, dice que se llama, bien lista. Sí. Primero Dios, hay que esperar en Dios. Muchísimas gracias, mi gente linda. Yo, aquí, que diga ella, en frente a cámara. ¿Cómo se llama, mamita chula? Soy de nombre. ¿Cómo se llama? Soy de nombre. Ya dijo nombre, dice. Ah, ya dijo el nombre. Ah, Sandy. Sandy. Sí. Ah, qué linda. Susana. Susana. Ah, qué linda. Ay, tan chulo el nombre, Sandy y Susana. Ay, tan chulo el nombre, Sandy y Susana, dice. Sí, así es. Pues esperamos que la nena se robe el corazón de esos lindos suscriptores, ¿verdad? Y Diosito se le toque esos corazones. Porque sabemos que la nena es un angelito de Dios. Así es. Bueno, adiós. Bendiciones a todos. Bendiciones, familia hermosa. Hasta la próxima. Ay, qué linda. Dios, dice Dios. Ay, tan chula. Ay, tan chula. Ay, tan chula.